¿A usted le gusta el boliche o el billar como pasatiempo? Bueno, no tiene idea, no se imagina lo que me encontré en la ciudad de Filadelfia. Algo que se ha convertido en un deporte, en un entretenimiento sumamente popular que ya se ha expandido por todo el país y consiste en lanzar hacha como tiro al blanco. Todo un reto que puede ser similar a algunas de las cosas que hacemos en todo el fútbol. Y aquí en Urban Access nos recibe Alison, nuestra anfitriona, quien nos va a explicar de qué se trata este lugar. Alison, dime, ¿qué es la atracción aquí? La atracción es la competición. Es una competición competitiva, y la primera vez que haces un ax hit en el árbol y que se encuentra en el árbol, ese ruido, hitting un ax en el árbol, es adictivo. ¿Quieres mostrarme? Sí, porque soy muy competente. ¡Vamos! 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 Tengo que llevar el cuerpo para atrás, tirar el hache atrás de la cabeza, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!